Es un gusto presentar a las personas que yo quiero, que amo y que llevo mi corazón, que son mis seres queridos. El padre de la bestia, el creador del monstruo, el doctor Frankenstein, Johnny, Johnny John Sutley. Creo que se arrepiente. Hermano querido, mi Johnny. Nunca lo he dicho al aire. Lo que pasa es que estamos en un laboratorio creando esa bestia y yo soy muy malo para poner tornillos. Y me late que el último tornillo no lo puse bien, se zafó y están viviendo las consecuencias de un error humano de mi parte. Todo es gracias a ti. Eres el gran culpable. Y nosotros pagando los platos rotos por tu culpa. Johnny, Johnny nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto. Sería un buen momento para que dijeran a qué te refieres, porque hay muchos que no van a decir. Digo, expliquen, expliquen. Hay muchas personas que no saben. En el 2003, en la cobertura de la serie mundial, John se me acerca con Guillermo Celis. Guillermo Celis. Sí, sí. Y quieren, ¿me dan una oportunidad? Son mis scouts. Ellos me firman para ESPN. Yo tenía el cabello largo. Ustedes son muy jóvenes, pero han sabido de Slash, el guitarrista de Guns N' Roses. Yo tenía el cabello así de largo. A ver, a ver. O como trepo la malo. Como trepo la malo. Ándale, a ver cómo la cuenta Johnny, el otro lado. Memo Celis. Sí. A ver, va. Memo Celis recibe la oportunidad de irse a vivir a Bristol-Kanerke para trabajar con ESPN. Yo narraba béisbol con él. Memo trabajaba conmigo, éramos compañeros. Me dijo, ya hay un chavo que podría quedarse en mi lugar. Y estábamos en Yankee Stadium, Yankee Smart, en la serie mundial. Me presentan un joven que lo veo por atrás y pensé que era Amanda Miguel o Daniela Romo. Y resulta que tenía el pelo hasta por acá. Y con Memo teníamos toda la confianza del mundo. Le dije, mira, si se corta el pelo y se presenta como Dios manda, pues platicamos con él. Y de ahí fue el gran error que tuvimos. ¡Qué gran error! ¡El padre de la bestia! ¡Qué buena historia! John, hermano, me da muchísimo gusto. Y era muy duro conmigo, John. Por eso me hice duro, por eso me hice duro. Nos da mucho gusto que estés siempre cubriendo los mejores eventos. Siempre. Y también el Pro Bowl. El Pro Bowl. Y queremos no hablar del Pro Bowl. No nos interesa el Pro Bowl. Nos interesa la información que tienes al respecto. A César Arturo Ramos se le castigó por su arbitraje en la final. Sí, sí se le castigó y se le castigó cuatro partidos. Hace como dos semanas me enteré exactamente lo que pasó. El famoso penal, creo que al minuto 44, Aguido Rodríguez, van a revisar y decide César Ramos que no es penal. El América pidió que investigaran, que checaran la caja negra del bar y se dieron cuenta que César Ramos tenía 12 cámaras diferentes, 12 tomas diferentes, pero solamente vio una unos 8 o 10 segundos y tomó su decisión de que no era penal. Y Bricio lo sabe, lo que pasa es que no lo puede decir tan abiertamente, que si hubiera seguido el protocolo. Es una final, ya te gastaste el billete, estás implementando todo. Por lo menos échate las 12 tomas y llega a la conclusión cuando tomas la decisión por una toma. Y hace dos semanas en ESPN Radio Fórmula adelantamos que había recibido una sanción de cuatro partidos. El América quiso que se checara, sí metió una petición. A ver, no es lo mismo mandar un mail que echar un fonazo, no sé cómo fue, pero el América se quejó, revisaron, César Ramos vio solamente 10 segundos, una toma, no vio las 12. Y como consecuencia fue suspendido, castigado, regañado, como le quieran decir, cuatro partidos. Lo increíble, John, es que Sergio Dipp, porque todavía no he ido con Adalberto Franco, Sergio Dipp no reconozca públicamente. No te he contestado. ¿Era falta o no para ti? No te he contestado. ¿Era falta o no? Para Bricio, sí. Para César Arturo Ramos Palazuelos, no. Para mí, sí. Eso no quiere decir que el América iba a ser campeón. No. Adalberto Franco, ¿para ti era falta? Desde hace rato te dije que sí. Pero ahí te va la pregunta. Tengo una pregunta para John. Sí, sí, sí. Sí, John. Venga, ahí ya da la parte. Yo tengo una pregunta. No, nomás quiero decir que Bricio ve las 12 tomas y era penal. La pregunta que nunca nos han dicho, después que César Ramos vio las 12 tomas diferentes, cuando se le pidió que hubiera visto las 12 y vio una, ¿qué conclusión llegó? Bricio llegó a la conclusión de meterle cuatro partidos de castigo. Obviamente que el América también pesa, hay que decirlo las cosas como son. No, bromas. No, y solo cuando conviene. Porque Paul Delgadillo ya admitió que en aquella final de América contra Cruz Azul había falta del Maza antes del remate de cabeza. Perdón, ¿cuánto es Paul Delgadillo el que había expulsado a Molina? Ah, pero como ahí no conviene para el americanismo. No, porque no te recuerdas de Paul Delgadillo. No sacamos ese tema. ¿Qué pregunta tienes tú? Ah, qué rápido cambiamos de juego. ¿Paul Delgadillo expulsó a Molina o no? Una pregunta para John. Ya pasó más del mes de la final, ya pasó más del mes del error arbitral, ya pasaron en todos los programas y reconocieron que se equivocaron. ¿Cómo cuántos meses necesita el americanismo para superarlo? Lo pregunto para... El americanismo ya lo superó. Ustedes díganme, ustedes como americanistas, nada más para saber cuántos meses necesitan. Sabes que no. Ay, cosita. Ay, cosita. Pobrecito. Es que sí, güey. Se ve que le van las chivas. Yo lo sentí. No es superarlo, no, no. Ya abracé hace rato a Álvaro, a ti no te puedo abrazar, pero como dicen, un abrazo a la distancia. Aquí entra el sol presente. No, acá está en el estudio. Y me dices... Yo pregunto una cosa. Adán, ya superaron la goliza. Lo tienes que superar, el título es de Rayados. Lo que sí creo es... Claro que te duele, era el 3 a 0, el hubiera no existe en ningún deporte. Que duele, duele, pero va para adelante. Es decir, sí era un 3 a 0 que puede haber definido. Lo que puede hacer el americanismo es decir, oye, si César Ramos la regó, bueno, ya le costó cuatro partidos. Ponemos a la disposición de... Puedes hacer mucho. Pero el americanismo no ha salido a chillar, si te fijas, lo han manejado calladito. No, claro que no. ¿No pidió un castigo? ¿No dices que hubo una llamada o un correo electrónico? ¡No dices que hubo una llamada o un cir Avecidad! ¡GraciasS! ¡Nos vemos!